Gracias. Gracias. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Un saludo de parte de la Red de Ciencia y Tecnología de Superficies que organiza este sexto encuentro ya en el mes de junio y que organizará nuevos encuentros a partir del inicio del curso que viene. Muy bien. Voy a presentar a los dos ponentes de esta tarde, pero antes de presentarlos me gustaría dar brevemente la palabra a Alberto Palmero como representante de la Red de Ciencia y Tecnología de Superficies para que muy brevemente nos ponga el día de dos cosas. La primera de pequeños cambios en la estructura organizativa de la red. El cambio realmente no, pero no es bien continuidad, pero bueno, que nos ponga el día de estos detalles. Y segundo, también recordar que dentro del Congreso Nacional de Materiales, ¿no? CENEMAT 2022, que como yo creo que todo el mundo sabe, celebraremos en Ciudad Real los días del 28 de junio a 1 de julio, pues entre otro, aparte de animar a todos los participantes en esta sesión, ¿no? Pues a que se animen y participen en este congreso. También recordar que en la propia Red de Ciencia y Tecnología de Superficies organiza también una serie de sesiones relacionadas con los temas que nos interesan a todos, a los que animamos a que participéis. Bueno, le paso brevemente la palabra a Alberto Palmero. Bueno, hola. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta reunión, a este encuentro CITES. Esperamos que hoy es el sexto, pero esperamos que haya muchísimo más en el futuro. Y bueno, simplemente daros dos pinceladas de dos cosillas que, bueno, que es importante comunicar. La primera es que prácticamente en tres semanas estamos en Ciudad Real, en nuestro simposio, el simposio de Ciencia y Tecnología de Superficies para Retos de Sostenibilidad y Salud, donde esperamos vernos toda la comunidad de, bueno, de científicos y de tecnólogos que nos dedicamos a este mundo de las superficies, ¿no? Y de tanto de la síntesis como de los tratamientos. Y también, bueno, comentaros que el simposio va a durar dos días. En principio será el miércoles y el jueves. Como sabéis, es del 28 de junio, que es martes, hasta el 1 de julio, que es viernes. Y nuestro simposio será el miércoles y el jueves. Hemos tenido relativo éxito a la hora de recibir abstracts, porque, bueno, dadas las circunstancias, pues, tampoco éramos excesivamente optimistas, pero al final ha habido una acogida bastante interesante de los abstracts que hemos recibido. Y yo creo que, bueno, tenemos un programa bastante interesante para dos días de simposio. Además de sesión de póster y todo lo demás que hay en el Congreso. Y en segundo lugar, quisiera comentaros, bueno, que recientemente hemos tenido unas elecciones. Como sabéis, el Grupo CITES se fundó en 2018 como una iniciativa posterior a un proyecto con Solider, ¿no? Que nos unió a muchos de los grupos que trabajábamos en el mundo de las superficies a nivel español. Y que, bueno, a raíz de eso, pues, surgió esta iniciativa de hacer un grupo especializado que nos uniera a todos y que coordinara de alguna manera y articulara las actividades de todo el mundo. En principio, estaban previstas unas elecciones para el año 2020, que, bueno, se vieron frustradas por, todos sabemos, la pandemia, ¿no? Y también por la cancelación del simposio que iba a haber en Málaga, en el CEREMAT de Málaga, 2020. Y entonces, bueno, hemos celebrado unas elecciones ahora simplemente para formalizar la situación en la que estamos actualmente. Y deciros, bueno, que ha habido un cambio muy importante en la estructura. Bueno, ha sido hasta cierto punto esperado, ¿no? Porque el que era coordinador general del grupo, Agustín Rodríguez González Felipe, se ha jubilado. Y, bueno, ha cedido la batuta a otra persona que se presentó a estas elecciones. En este caso, es Ramón Escobar Galindo, que no puede estar aquí hoy. Por eso mismo estoy hablando yo, en su lugar. Él es profesor titular de la Universidad de Sevilla. Y se va a encargar de ser el coordinador general del grupo CICC. Además, con Ramón, pues, somos cinco vocales los que estamos trabajando con él. Uno de ellos es Jaume Caro Prados, de Eurecat, del Centro Tecnológico de Cataluña. Otro es Gonzalo García Fuentes, de Gavín. Isabel Montero Herrero, del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del CSIC. Jaume Anín Prost, de Talleres Comas. Y yo mismo. Así que, bueno, espero que seamos capaces de seguir llevando este proyecto de CITES a metas cada vez más importantes y más notorias. Y espero que si alguno de ustedes tiene algún tipo de iniciativa o algún tipo de inquietud con respecto a este grupo, pues, sentíos completamente libres de contactarnos, de enviarnos un correo, de llamarnos o simplemente pararnos en Ciudad Real y comentarnos lo que consideramos. Muchísimas gracias y Rafael, te paso a los datos. Muy bien, pues muchas gracias Alberto. Vamos entonces a empezar ya la sesión de esta tarde. Antes de empezar, simplemente recordar a todos los asistentes que conviene que apaguemos, salvo, digamos, los que controlamos la sesión, el vídeo y el micrófono, ¿no? Pues para evitar interferencias y agilizar, ¿no? El flujo por la red. Y las charlas están previstas que duren del orden de 25 minutos para tener luego 5 minutos de coloquio al final. En este sentido, cuando lleguemos a ese turno de preguntas, ¿no? De cuestiones, tenemos un icono abajo en el borde inferior, en la barra inferior de iconos del Zoom, donde aparece la palabra reacciones. Entonces, ahí podéis levantar la mano para que simplemente, pues, por turno vayáis interviniendo en ese turno de preguntas. Y ya sin más, pues voy a presentar al primer ponente de esta tarde, que es el profesor Miguel Manso Silván, del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Miguel Manso, pues, se formó como investigador en la Universidad Autónoma de Madrid, junto con el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, en Francia, ya directamente trabajando en procesos de síntesis sol-gel. Tras el doctorado, estuvo en el Jane Research Center en Ispra, en Italia, donde llevó a cabo también un estudio sobre la noestructuración biofuncional, ¿no? usando procesos como Ionet-Chin, etcétera. Y ya finalmente incorporado de nuevo a la Universidad Autónoma de Madrid, pues, se está trabajando en distintos proyectos siempre relacionados con estructuras sol-gel orientados a aplicaciones de energía y medio ambiente. La charla que nos va a dar Miguel se titula Preparación, estructuración y biofuncionalidad de láminas delgadas híbridas disopropóxido de titanio. Así que, sin más, para no quitarle más tiempo, yo apago mi micrófono y le cedo la palabra a Miguel. Muchas gracias, Rafael. Bueno, quería empezar agradeciendo la invitación a participar en este encuentro CITES. Es siempre agradable ver que hay estructuras dinamizadoras de la transmisión, la divulgación de nuestras investigaciones. Y, bueno, pues, siempre un honor que le inviten a uno y que cuenten con uno para dar una de estas charlas. A ver si se pone esto en modo presentación. Creo que lo tenéis ya en modo presentación, ¿verdad? ¿Es así? Perfecto, está perfecto. Se ve bien, se ve bien. Voy a ver el ratón si lo consigo poner en modo... Bueno. No sé si veis el ratón también que lo... Sí, usted veis. Sí. Bueno. Pues, en esta charla de preparación, estructuración y biofuncionalidad de láminas delgadas híbridas de isopropoxido de titanio, quería exponeros una línea continua de investigación que, paradójicamente, nunca ha sido una línea principal. Yo, durante el doctorado, todo lo que es la química, sol-gel, la preparación de láminas delgadas la aprendí ahí en Grenoble y formó parte de mi tesis doctoral. Pero después, es algo que siempre ha venido dentro de nuestro laboratorio como algo colateral que aprovechábamos puntualmente, pero hasta ahora, que esto os lo mostraré al final, pues no ha sido el contenido de un trabajo para dirigir una tesis doctoral, por ejemplo. Y, sin embargo, creo que hay una abundancia de resultados y una variación, variedad de resultados que son interesantes. Y en esta charla me voy a centrar en la biofuncionalidad. Bueno, yo soy profesor en el Departamento de Física Aplicada, pero dentro de la universidad tenemos también un instituto que es interdepartamental, que es el Instituto de Ciencia de Materiales Nicolás Cabrera, al que también pertenezco. Y también soy miembro del Centro de Microanálisis de Materiales. Vais a ver que aquí hemos utilizado un poquito las técnicas IVA para caracterizar nuestros materiales. Bueno, hoy os quería, como decía, presentar estos híbridos Sol-Gel a partir de isopropóxido de titanio y son híbridos que están basados en órganos silanos. Entonces, es un proceso de silanización de una superficie y esa silanización lo que pasa es que de manera natural no se produce o se produce en manera granular, irregular, no da lugar a superficies homogéneas y lo que hacemos es favorecer esa silanización mediante este titanato que es el producido por el isopropóxido de titanio. Siempre el precursor que voy a mencionar desde el punto de vista Sol-Gel es este isopropóxido de titanio. Después de describiros un poquito la clave de por qué esto funciona, un estudio un poquito más fundamental, que no es necesariamente el inicial, os describiré distintos ejemplos del uso de estas capas silanizadas para el tapizado del cultivo celular, como trampas microbiológicas y para el biosensado. Y al final unas breves conclusiones. ¿Qué es esta silanización asistida por titanato? Bueno, cuando uno tiene influencias que le piden oye, ¿por qué no me ayudas a pegar esta proteína? o ¿por qué no me ayudas a hacer unos carriles para estas células? Lo que tiene que hacer es generar algún tipo de estructura que es biofuncional y para cada sustrato normalmente lo que necesita es una técnica distinta. Nuestra apuesta fue decir, oye, ¿por qué no proponemos algo que pueda funcionar en todo? En todo siempre es demasiado ambicioso, pero que pueda funcionar de una manera genérica y la clave fue el poder utilizar la tecnología sológeno. Entonces, lo que yo voy a describir funciona sobre cualquier tipo de sustrato que tenga una mínima afinidad por sus soluciones alcohólicas. Si me dices teflón, pues teflón no va a funcionar, pero te puedo decir distintos tipos de metales, distintos tipos de otros materiales orgánicos, de manera que es un recurso muy versátil. Lo bueno es que la biofuncionalización principal que buscamos es una funcionalización química. Queremos saturar nuestra superficie con algún grupo químico específico, que puede ser amino, que puede ser diol, que puede ser un grupo hidrofóbico. Y lo bueno es que uno para esta técnica dispone de un catálogo generosísimo de órganos silanos que están en todas las casas que visitamos todos para comprar nuestros productos químicos. La versatilidad es, pues llega hasta allí a donde encuentras silanos comerciales. Y luego, por supuesto, puedes colaborar con un departamento de química orgánica para que te diseñe el específico que tú puedas necesitar. Otra ventaja de este método es que es relativamente suave desde el punto de vista medioambiental. No consume energía, es todo un proceso a temperatura ambiente, escrupulosamente a temperatura ambiente. Y se utilizan disolventes alcohólicos. Los procesos de silanización normalmente requieren un proceso previo de activación química mediante ácidos fuertes y los silanos después van en solventes poco amigables como puede ser tolueno o de este estilo, de cloroformo, de este estilo de disolventes fuertes. ¿En qué se basa este sistema de deposición? Bueno, pues nosotros contamos, lo voy a detallar ahora, pero contamos con un precursor que es paradigmático desde el punto de vista de la reactividad sol-gel. Y aquí, ¿qué es la reactividad sol-gel? Pues es lo fácil que reacciona una molécula frente a procesos de hidrólisis y condensación. Y quizá aquí estoy concentrándome un poco y lo voy a restringir a las láminas delgadas porque luego el proceso sol-gel puede ser más genérico. Pero desde el punto de vista de las láminas delgadas, uno lo que quiere es que su precursor órgano metálico sea susceptible de sufrir primero en el sol unas reacciones hidrolíticas capaces de romper moléculas de agua para formar estructuras de un metal, como puede ser en nuestro titanio, con un grupo hidróxilo. Y desprender un grupo isopropóxido en este caso. Bueno, aquí tenéis una escala de qué precursores son fuertes, son buenos, para este tipo de reacciones hidrolíticas. Y veis precursores aquí de silicio que son los organos silanos que nosotros estamos utilizando que tienen una reactividad mucho más baja que los de estaño o titanio y aún menos que los de circonio o ceño. Si nos marcamos, que es un poco la realidad de lo que se encuentra uno en la literatura, los precursores de estaño y titanio, como los buenos precursores para láminas delgadas, que no tienes que hacer una activación térmica, etc. Pues nuestra solución era proponer una catalización mediante el isopropóxido de titanio de unas cantidades mucho más pequeñas de los precursores organos silanos. Nosotros no queremos funcionalizar o generar una matriz, un bulk híbrido. Nosotros lo que queremos es generar un tapiz con el grupo orgánico que lleva nuestro silano. Entonces, cantidades muy pequeñas del silano con respecto al isopropóxido, vamos a ver que nos permiten cumplir esta funcionalidad. Este es el esquema, la figura representativa de nuestra molécula estrella, el isopropóxido de titanio. Como veis, estos cuatro enlaces son hidrolizables. Este es el titanio y estos son los óxidos. Se pueden atacar mediante moléculas de agua e intercambiar el enlace del titanio con un hidróxilo y se desprende de este isopropóxido un alcohol que es el isopropóxido. Esa es la reactividad de hidrólisis. Hidrólisis, el paso que tiene lugar durante la preparación de la disolución. Sin embargo, aquí tenéis los típicos órganos silanos. Veis distintas estructuras. Y en este silicio de aquí veis un enlace directo a un carbono y este enlace no es hidrolizable. La probabilidad de que este enlace se deshaga durante un proceso a temperatura ambiente es muy baja. Entonces yo lo que aprovecho es ese proceso a temperatura ambiente y lo que tengo que favorecer es que este grupo se dirija hacia la superficie. Bueno, las condiciones con las que preparamos nosotros nuestras disoluciones son normalmente de concentraciones del isopropóxido de 0,4 molar. Lo que hacemos es controlar la cantidad de agua que está disponible para la hidrólisis. No nos interesa que haya exceso de agua porque entonces generamos clústeres y esos clústeres van evolucionando y van precipitando. Entonces calculamos la cantidad de agua exacta para hidrolizar, que hace falta una molécula, para hidrolizar cada uno de los enlaces de nuestro precursor. Es una cantidad irrisoria. Al mismo tiempo, favorecemos una catálisis ácida. Esto cuando se estudia un poquito los procesos sol-gel, ve que cuando con el sol-gel uno quiere producir partículas, pues va hacia una catálisis controlada por un pH básico y cuando quiere obtener cosas homogéneas como láminas delgadas, se dirige hacia esta catálisis inducida a pHs ácidos. Eso nos permite una reactividad muy rápida, es decir, que no haya muchos puntos de nucleación, sino que sea todo un punto y a partir de ahí la propagación, que es lo que da la homogeneidad a las láminas delgadas. Aquí tenéis, de manera visual, no he querido centrarme en la descripción química, pero lo encontráis en cualquier libro de introducción a sol-gel, el proceso de hidrólisis, como tenemos aquí nuestro titanio ahora con un grupo hidróxilo. Esto es activación de uno de los enlaces, en el sol se irán activando dos, tres o incluso cuatro. Tenemos al final en nuestro sol un promedio de moléculas del isopropóxido con un cierto número de sustituciones de este grupo isopropóxido. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros dejamos evolucionar el gel mediante el favorecimiento de la evaporación del disolvente? Pues lo que sucede es que hay una condensación y los enlaces hidróxilo condensan, liberan una molécula de agua. Esa molécula de agua queda disponible para hidrolizar nuevos enlaces isopropóxido que todavía quedaran remanentes y así se propaga una estructura que al final tiene, esto es bidimensional, no se ve la estequiometría, pero te quedaría una estructura TiO2 claramente amorfa y claramente estando a temperatura ambiente pues con cantidad ingente de restos orgánicos del proceso. Bueno, esto es un poco lo que yo aprendí en Grenoble y bueno, aquí sí que hay una serie de publicaciones, pero en aquellos tiempos el paso inmediato a la condensación de la lámina de óxido de titanio era el anili, era la cristalización y era el explotar propiedades un poquito más del sólido, del sólido traído. Bueno, pues aquí también tenéis la estructura de este órbano silano y una vez enfatizar un poco que tenemos este enlace que no se va a dejar hidrolizar, no se va a perder a temperatura de un ambiente, es una probabilidad muy baja y esto es problemático para crecer películas sol-gel de este precursor intrínseco. Entonces, lo que vamos a ver es un poquito las condiciones que hemos encontrado para favorecer la presencia de este tipo de moléculas en la superficie de un condensado que es eminentemente una lámina de óxido de titanio. Bueno, esto, como os decía antes, no es necesariamente lo primero que hicimos, pero después de llevar unos años ya trabajando, pues decidimos reflexionar un poquito más, intentar visualizar cómo se produce cómo se produce esta biofusionalización, esta migración del órgano silano a la superficie de un condensado. Hicimos una... Esto es un proyecto de trabajo fin de máster, un estudiante fantástico, de estos que se cruza uno cada cuatro o cinco años y entonces él empezó a programar disoluciones con ciertos números de moléculas, equilibrios distintos entre el isopropóxido y este de aquí que sería el esquema de un órgano silano genérico. En esta representación que veis aquí no se representan las moléculas del disolvente. Es una representación estocástica solamente de los centros del isopropóxido y del órgano silano. Y lo que hicimos nosotros fue proponer un sistema de probabilidad de reacción en función de la liberación del disolvente que está basado precisamente en la escala que os he puesto de reactividad hidrolítica de susceptibilidad a las reacciones de adición y sustitución nucleófila. Son al final las que las que inducen la condensación de un alami. Entonces, claro, esa probabilidad cuando tenemos unos silanos que son mucho menos proclives a este tipo de reacciones lo que inducen es que inicialmente las partes que están ocupadas de disolvente no reaccionen y aquellas en las que se va liberando el disolvente va habiendo una migración de aquellas moléculas que no tienen tiempo de reacción. Con lo cual nos las encontramos en las aquí tenéis un poquito en función de distintas condiciones equilibrios estequiométricos entre una molécula y otra variaciones de la estimación de la probabilidad relativa entre la una la condensación del uno y el otro como evoluciona el sistema pero en cualquier caso veis como hacia la superficie siempre tenemos un enriquecimiento del silano estos son perfiles de difusión pues relativamente convencionales y lo interesante bueno pues esto es que lo digamos lo ilustramos no voy a decir que lo demostramos en colaboración con Juan Rubio en el en Spline mediante experimentos de con estos experimentos de Aspes la espesor de la lámina lo que nos permitía era monitorizar con sensibilidad pesada que es lo que está en el sustrato que es lo que está en el bulk del film y que es lo que está en la superficie y aquí os muestro solamente estos espectros que si permiten ver como a más baja energía vemos los enlaces S y o X que pertenecen digamos al órgano silano mientras que vemos muy poquito el sustrato de esplicio y a medida que aumentamos la energía vamos viendo como aumenta el peso del sustrato y entre medias tenemos un bulk de titanio de la lámina de titanio y esto es lo que os monitorizo aquí como con respecto a esa composición de titanio de intermedio entre el sustrato y la lámina del órgano oscilano pues tenemos aquí lo que está representada la energía al revés porque digamos es más hacia la superficie entonces tenemos más enlaces S y o X en la superficie menos si sí que es el numerador aquí y aquí pues viceversa de manera que se puede ver que efectivamente estos condensados no son condensados homogéneos ni mucho menos sino que el órgano oscilano pues claramente va hacia hacia la superficie y favorece esa esa función de funcionalidad química bueno y con esto yo creo que ya puedo pasar a mostraros algunos algunos ejemplos durante mi tesis yo tuve mucha interacción con una profesora del departamento de biología molecular que era predestinación García Ruiz y pues de vez en cuando en nuestras conversaciones me decía oye Miguel y alguna lámina que me pueda y le ponía algún ingrediente nuevo y una de las solicitudes iniciales o demandas iniciales que me hizo era algo que pudiera homogeneizar recubrimientos que ella tradicionalmente hacía mediante polilisina que es al final poner grupos NH2 entonces pues la primera propuesta que yo le hice digo vamos a hacer un condensado PT y PT con APTS el APTS es el aminopropil orto aminopropil trietoxicilano veis aquí los tres etoxin y aquí el grupo no hidroelizable con su nitrógeno su amina su amina primaria bueno lo que hicimos pues fue monitorizar un poco como que es lo que sucedía cuando hacíamos estos condensados híbridos y aquí os muestro dos ejemplos muy visuales uno mediante técnicas IPA en la que se puede ver cuál es el contenido de hidrógeno de una lámina pura de T y PT que veis que evidentemente tiene todavía restos es T y PT también tiene restos que pueden tener grupos que pueden tener hidrógeno en particular este es un análisis de elastic recall de detection de análisis hecho con helio de manera que lo que podemos detectar es hidrógeno y veis que evidentemente en esa lámina hay restos de hidrógeno pero cuando uno pone cantidades pequeñas relativamente pequeñas de APTS con respecto a el T y PT pues se encuentra con que aumenta enormemente la cantidad de hidrógeno con la visualización que tenéis de cómo son las láminas pues veis perfectamente que estamos inmovilizando nuestra cadena aminopropilo dentro de la lámina y con prioridad hacia la superficie y eso se confirmaba también mediante espectroscopía vibracional tenéis aquí pues esto es una espectroscopía Raman en colaboración con Fernando Bagulló que permitía ver eso perfectamente como la naturaleza de esto de hidrógeno de aquí no tiene nada que ver con grupos alcanos mientras que aquí pues tenemos unos CH2 que son de libro y de una intensidad sorprendente bueno está amplificado con 5 pero aún así la presencia es abunda aquí en el en el análisis IVA pues destacó la colaboración con Raúl Gago y ahora lo siguiente que os voy a mostrar es la colaboración con Luis Vázquez que era una monitorización un poquito física de cuáles eran las propiedades de esta nueva lámina y eso lo hicimos mediante AFM una AFM modificado no con una una punta de alta resolución sino precisamente una punta que minimiza o sea no tiene buena resolución en el espacio pero tiene muy buena resolución en fuerza permite era una una partícula de polistireno cargada con grupos carboxílico y que carboxilo y que estudiamos la interacción de la punta con esa superficie a dos pH distintos si tenéis aquí una monitorización de lo que es cada uno de los pasos cuando uno está con la punta muy lejos de la superficie pues la el cantilever no se deflecta prácticamente y según se va acercando pues tiene una una deflexión en un sentido y cuando ya toca la superficie y sigues apretando la deflexión es en el sentido contrario ese punto de deflexión es este nivel de aquí en función de si nos estamos acercando o alejando tenemos un pozo distinto y en función del pH de cómo estén cargadas nuestra superficie y nuestra partícula pues también tenemos un pozo variable entonces aquí podíamos ver claramente que había una atracción electrostática y que se podía favorecer a cierto a cierto pH y esto pues resultó tener una influencia en la diferenciación de células mesenquimáticas estas células mesenquimáticas son células pluripotenciales que pueden desarrollarse hacia distintos tipos de tejidos y lo que mostrábamos era fijaos aquí en esta F que es un medio de proliferación y esta D que es un medio de diferenciación como en una placa de control a pesar de que cambies el medio sí que hay un cierto cambio en la morfología pero tienes un comportamiento morfológicamente muy similar y aquí lo que conseguimos mediante el proceso de diferenciación y con el sustrato altamente cargado es ver estas nuevas estructuras dentrídicas celulares mucho más coincidentes con esa diferenciación en otra colaboración con Marina Hasigua en el Joint Research Center lo que hicimos fue llevar la relación molar entre el aminopropil triatoxisilano y el TIPT a unas condiciones extremas en esas condiciones extremas lo que se produce al final es una segregación no es suficiente titanio moléculas de titanio para visibilizar para homogeneizar la disolución y lo que vimos es que se podían encontrar condiciones particulares interesantes para el cultivo celular que generaran nichos o que generaran carriles para el comportamiento de las TIPT y en ellas solamente por destacar algún aspecto veis aquí estas células que son justo las que más expandidas están son células que están en proliferación celular en otro orden de aplicaciones os voy a presentar algunos resultados de trampas microbiológicas en particular para virus y aquí lo que hicimos fue decir si tenemos todo un catálogo de órganos silanos eso quiere decir que podemos coger órganos silanos que den lugar a superficies con un carácter polar ácido otras con un carácter polar básico y otras con un carácter apolar e intentar optimizar las trampas para atrapar virus con tres tipos de superficies distintas y ver cuál funciona mejor vale bueno aquí aquí tenéis una fundamentalización una fundamentación de que las superficies son homogéneas por lo menos para la escala de los microorganismos que quieres analizar veis que confirmamos que efectivamente podemos llegar a un a un conjunto de superficies que tiene una representación dominante por por distintas componentes de la tensión superficial y esta es una técnica de microscopía con virus que expresan la proteína verde fluorescente y que nos permitía cuantificar en función del tipo de superficie cuánto virus modificaba bueno lo interesante también mediante AFM lo que pudimos fue hacer una estadística no sólo de cuántos virus se inmovilizaban sino también en función de la simetría con la que lo veis aquí en estos esquemas que hay tres posibles conformaciones y en función de esas conformaciones lo que hicimos fue una estadística bueno y el resultado interesante es que si tenemos en cuenta el área que representa la simetría 5 que es la más a ver la simetría 5 es estar aquí la más pequeña nos da lugar a 5 caras del icosaedro es la superficie del pentón terminal aquí es mínima y sin embargo la afinidad es máxima la afinidad claramente con las superficies que tienen propiedades hidrofóbicas aquí tenemos una distribución de cargas en el virus y veis aquí la parte polar y la parte apolar pues en la parte apolar que es muy dominante en la simetría 5 conseguimos una afinidad muy grande y que de manera normalizada es la más atractiva para la inmovilización de los virus y esto fue el fundamento para el siguiente trabajo en el que cambiamos el órgano silano precisamente simplemente por quitarnos los flúor de la composición del silano y dimos un paso más en el análisis de los virus aquí no me entretengo mucho pero veis que se justifica digamos la inmovilización de este octil silano buscamos las propiedades hidrofóbicas mediante un grupo alquil en vez de un grupo fluoro alquil y lo que hicimos fue en este caso es el único resultado en el que hemos hecho un aníling pero es un aníling muy suave a 75 grados enfatizamos la condensación del TIPT para forzar digamos la liberación en superficie de estos grupos del octil silano y se ve como con ese aníling se enfatiza ese ese carácter hidrofóbico la superficie no es super hidrofóbica pero recordad que lo que queremos al mismo tiempo es mantener una homogeneidad muy grande y con estas superficies el paso que hemos dado ha sido el de hacer una caracterización mecánica de los virus hay un interés por conocer la resistencia mecánica es por una parte es un interés fundamental pero otra también desde el punto de vista aplicado porque los virus se pueden utilizar rellenos con otras cosas alternativas a su ADN o a su ARN RNA se pueden rellenar de otras cosas y utilizarlos como vectores o sea como las vacunas que hemos estado que nos han puesto en estos tiempos y también como factor para conocer cómo podemos romperlos o cuál es su estabilidad en ciertas disoluciones químicas por la equiparación de la fuerza iónica de la interacción iónica que puede surgir en ciertas disoluciones entonces estos se han hecho análisis no solo morfológicos como veis aquí de un virus antes y después de machacarlo mediante una indentación y aquí tenéis un conjunto una estadística de diagramas de indentación aquí veis el régimen elástico como llega a un máximo y aquí ya bueno pues hay distintas curvas que generan en este diagrama de color trayectorias distintas pero nos permite ver unas propiedades elásticas de la cápsida del virus y su límite máximo antes de y estos son los gráficos también por comparación del mismo virus entre superficies distintas que nos permiten visualizar pues que estamos utilizando una superficie que es apropiada para la caracterización de virus en este caso no supone un avance pero el siguiente trabajo que estamos haciendo es analizar un virus nuevo que todavía no se ha conseguido caracterizar utilizando mica o superficies de grafito de grafito bueno este es un artículo que tenemos en preparación y otro tipo de aplicación microbiológica es la de la preparación de superficies que fueran antibacterianas no hemos utilizado superficies que se basen directamente en el grupo de un órgano silano sino que hemos utilizado estrategias de biofuncionalización es ya poner algo biológico en la superficie y que hemos hecho a través de una molécula que es esta molécula de genipina que es un entrecruzante un agente entrecruzante que es un extracto natural con una biocompatibilidad y unos principios de química verde reconocido entonces la contribución en este caso es que el órgano silano de APTS nos sirve para inmovilizar el agente entrecruzante monitorizamos la la inmovilización de una enzima que es esta alisocima de huevo y con esta alisocima de huevo lo que hemos visto es que conseguimos aniquilar perfectamente a las bacterias que ponemos en cultivo aquí tenéis unos controles que son las superficies en los pasos previos a la inmovilización de la alisocima incluso con un paso posterior si hacemos un autoclavado de la superficie y nos cargamos la alisocima pues las bacterias siguen colonizando la superficie y sin embargo pues solo en el caso de la alisocima activa tenemos una muy buena muy buen carácter antibacterial y esto es una colaboración con Jaime Esteban y John Jairo Aguilera de la Fundación Jiménez Díaz aquí en el hospital clínico desde el punto de vista de la inmovilización que acabáis de ver bueno pues eso es clave no solo para una superficie antibacteriana sino para por ejemplo inmovilizar un anticuerpo que nos iba para realizar un biosensor y estos son digamos las aplicaciones finales que os quería mostrar estas ilustraciones son simplemente una visibilización física de la reactividad que tiene el APTS desde el punto de vista desde el punto de vista molecular esto es una un análisis XPS que nos muestra como este grupo aldeído de esta molécula esto es un fluorometil benzaldehido este grupo aldeído en fase gaseosa reacciona con los grupos amino primarios del APTS los que tenemos aquí y vemos como en fase gaseosa producimos una reacción química que nos dice que tenemos una superficie que es que está llenísima de grupos amino y por otra parte tenemos una visión también físico-química de cómo esta superficie está muy cargada positivamente entonces es algo que habíamos visto antes en los experimentos con Luis Vázquez de la ECM pero lo que nos permite es predecir qué tipo de molécula nos interesa inmovilizar con este tipo de órgano silano y si pensáis un poquito pues claramente lo primero que podemos hacer es inmovilizar ADN especialmente si es ADN de cadena simple que tiene una carga negativa muy fuerte bueno esa inmovilización en vez de hacerla sobre superficies totalmente homogéneas por lo que uno le preguntan yo quiero tener unos micro reactores donde hacer análisis distintos en cada uno de ellos con volúmenes muy pequeños entonces lo que hicimos fue activar mediante disoluciones híbridas de APT, ST y PT utilizando una plataforma de micro spotting ¿vale? y un micro spotter no es nada más que un cantilever de una FM que está tiene un corte intermedio y ese corte por capilaridad se rellena con la disolución que tú le pongas salvo que sea una disolución muy hidrofóbica de manera que con este cantilever tú puedes acercarte a una superficie e ir depositando gotitas normalmente claro no se funciona con un cantilever único se funciona con una con una matriz y lo que puedes hacer es llevar la matriz hacerla avanzar depositar en otra condición ligeramente distinta aquí veis que el tamaño de las gotas aumenta ligeramente son tiempos de residencia de los cantilevers sobre la superficie pues ligeramente distinta y aquí lo que hicimos pues fue hacer un asey que como veis es homogéneo o sea analizamos cada uno de los reactores en realidad está analizando y hibridizando con las mismas cadenas de ADN no hay un análisis de distintos tipos de fragmentos y lo que hicimos fue etiquetar con un fósforo radiactivo de manera que en una cámara fotográfica podíamos ver la localización de la de la inmovilización del ADN donde había tenido de manera eficiente donde había tenido lugar la hibridación de las moléculas y como último ejemplo os quería poner pues un ejemplo de biosensor con un elemento físico activo en este caso pues son estas partículas de galio es un proyecto que hicimos con Nuria Gordillo y José Luis Pau que son compañeros míos del departamento que tenían ya muy dominada un poco el procedimiento de deposición de estas nanopartículas de galio mediante evaporación y aquí en estas dos imágenes os muestro la imagen de las partículas de galio en superficie y en sección transversal y aquí con una lámina de TIPT APTS porque no he hablado prácticamente del espesor pero bueno ya no sé por el experimento hecho en Spline pues que visualizarais que los espesores pues desde 10 nanómetros 20 nanómetros pues luego ya se puede seguir para arriba pero podemos obtener recubrimientos relativamente homogéneos que en este caso lo único que hacen es difuminar un poquito la imagen que tenéis de las partículas pero no veis granos adicionales no tenemos un recubrimiento granular desprendido de las nanopartículas sino que es tiene una afinidad con las nanopartículas muy buena esta es la clave para este sistema bueno aquí tenéis el esquema el esquema de activación del biosensor los distintos pasos y aquí tenéis un poquito la clave cómo es la respuesta plasmónica de estas partículas de galio y cómo se produce una amortiguación y un desplazamiento en la longitud de onda de la resonancia en función de distintas cantidades de fibrinógeno fibrinógeno es una proteína del plasma sanguíneo que indica muchas cosas de nuestra salud cada vez que nos hacen un análisis es una de las proteínas que tenemos en ese análisis de nuestro plasma y la mala noticia es pues que conseguimos una respuesta dentro de un rango relativamente limitado de un orden de magnitud pero la buena es que ese orden de magnitud digamos entra dentro del rango clínico y esto bueno pues fue también un trabajo de fin de máster como veis no se ha hablado de que haya habido nos lo decía al principio ningún trabajo de de tesis ningún proyecto esto ha aparecido en proyectos pero nunca ha sido el elemento claro de un proyecto y ahora bueno pues ahora esto ha cambiado un poquito ahora en nuestras perspectivas actuales estamos mirando mediante este tipo de láminas al control conformacional de proteínas y a la detección con nanopartículas de oro de distinta morfología y tamaños esto es una colaboración con una empresa que se llama MECLUIS y esto es en en colaboración a través de un doctorado industrial bueno espero haberos convencido de que tenemos un sistema versátil de funcionalización química que se pueden obtener superficies homogéneas de baja rugosidad que hay una funcionalidad celular amplia escala para células humanas para células microbiológicas y que permite el diseño de distintos sistemas de detección de bioseguridad con esto quería agradecer vuestra atención vuestra presencia aquí y un poquito también la financiación que recibimos con los proyectos muchas muchas gracias a todos y perdonad si me he extendido un poquito más de lo de lo debido gracias muchas muchas gracias Miguel tenemos un par de minutos casi para preguntas que podéis hacer hay una primera pregunta del profesor Joan Esteba que se interesaba por la indentación del virus inmovilizado preguntaba con qué tipo de indentador con qué tip en fin si había algún dato más sobre cómo se podía hacer eso con tanta precisión sí bueno es una indentación con AFM vale es una indentación con una tenemos que intentar con cantileves que son relativamente rígidos que ahora mismo pues no sabría decir exactamente cuál es la constante elástica de los mismos con una limitación si bien en el trabajo inicial que presentaba teníamos muy buena resolución y nos permitía ver la simetría de los virus cuando hemos querido hacer la indentación hemos perdido resolución y sabemos que tenemos el virus pero no cuál es su orientación y esa es la única la única limitación entonces la respuesta es son cantileves indentación con cantileves de tipo rígido de de AF muy bien alguna alguna pregunta más alguien quiere levantar la mano para indicar que quiere hacer alguna pregunta si no al final de toda la sesión aún tendremos oportunidad de preguntarle a Miguel o intentar aclarar alguna otra duda así que si no hay más bueno aquí hay una cuestión más me llega así ha quedado muy clara la respuesta muchas gracias bien sin más voy a pasar ahora a continuación a presentar a la segunda ponente de esta tarde que es la investigadora la doctora Lucía Florentino Rico que es doctora en química orgánica por la universidad de Oviedo formación que completó al mismo tiempo en la universidad de Oxford en una estancia predoctoral y luego durante dos años estuvo en estancia postdoctoral en la universidad de Manchester se reincorporó a la universidad de Oviedo dentro del programa Marie Curie en 2018 y en su labor investigadora se ha centrado en procesos de síntesis orgánica química organometálica y desarrollo de procesos tanto a pequeña como a gran escala y a partir de 2020 se incorporó al centro tecnológico idoneal en Asturias desarrollando trabajos principalmente dentro del proyecto Surfera que está orientada al diseño y formulación de recubrimientos funcionales mediante tecnología Solgel en concreto aplicando tecnologías de curado ultra rápido y desarrollando estos procesos no solo a pequeña escala sino también escalados a nivel de planta piloto entonces le doy la palabra ya a Lucía como siempre calcula que tenemos algo menos de media ahora para poder luego hacer alguna pregunta y bueno cinco minutos antes de que llegue ese tiempo te mandaré un chat para avisar de la hora muchas gracias Lucía gracias a ti quería agradecer lo primero la invitación a participar en este encuentro mi nombre es Lucía Florentino trabajo aquí en el centro tecnológico idoneal en Asturias y más concretamente en el departamento de superficies materiales activos y plásticos y vengo a hablaros un poco en términos generales de que es la tecnología Solgel como recubrimiento funcional y cómo podemos llevarla de escala laboratorio a una aplicación más industrial voy a dividir la charla en cinco partes en una primera voy a presentar un poco el centro en el que trabajo después describiré brevemente qué es un Solgel cuáles son sus ventajas y desventajas frente a otro tipo de recubrimientos luego pasaré a describir las etapas clave de este proceso en el punto cuatro voy a contaros algunas funcionalidades que se pueden conseguir con la tecnología aplicadas a distintos sectores industriales y qué hay que tener en cuenta para escalar estos procesos a una aplicación más industrial y finalmente unos ejemplos de casos de éxito pues bueno IDMA perdón IDONIAL surge como una fusión en el año 2019 del IDMA el Instituto de Materiales de Asturias y Prodintec somos en total unas 160 personas divididas en cuatro sedes donde estoy yo ahora que es en Avilés tenemos en Llanera en Gijón y las oficinas comerciales de Madrid llevamos a cabo unos 100 proyectos de IDMA de nuevos al año realizamos más de 500 asistencias técnicas y un gran número de servicios tecnológicos anuales esto es así porque abarcamos un amplio abanico de tecnologías que se pueden englobar en distintos campos como materiales fabricación aditiva industria digital ingeniería o superficies y recubrimientos que es donde se engloban los recubrimientos funcionales y en este departamento es donde realizamos la tecnología Sol-Health nada simplemente destacar que hemos sido acreditados en 2020 por CEDETI como centro de excelencia cervera para el tratamiento o funcionalización superficial ¿qué es un Sol-Gel? pues bueno como su nombre indica un Sol es una disolución un líquido donde están todos los precursores que van a formar parte del Sol-Gel y los aditivos y demás que va transformándose mediante unas reacciones muy sencillas que bueno ya os contó un poco Miguel cómo funcionaba en un gel que sería un líquido con una mayor viscosidad aunque la etapa de gelificación no finaliza hasta que obtenemos la superficie funcionalizada esa capa vitrea como decimos siempre se trata de precursores alcóxidos metálicos de metales de transición como pueden ser el silicio o el titanio y una serie de aditivos que son los que van a presentar los grupos funcionales que aportarán las propiedades del recubrimiento final estos precursores mediante hidrólisis medios ácidos o básicos dan lugar a los correspondientes alcoholes que por reacciones de condensación dan lugar a una red tridimensional metálica y aquí es donde empezaría el proceso de gelificación una vez que todavía tenemos el líquido lo que hacemos es depositarlo sobre el sustrato por vía húmeda pues contaré a continuación las técnicas y los equipos que normalmente utilizamos para su deposición y finalmente sería una etapa de curado donde tiene lugar la eliminación de los disolventes y un mayor entrecruzamiento de esa red que es donde se produce la sinterización de esta capa dando lugar a la superficie funcionalizada podemos introducir distintas propiedades del recubrimiento que serían estas PES que indico aquí que vienen otorgadas directamente por los aditivos o los reactivos que utilicemos como partida como ventajas por tanto destacar que es una técnica muy versátil frente a otros tipos de recubrimiento ya que veis que simplemente diseñando bien esa formulación inicial podemos conseguir una gran variedad de funcionalidades presenta un bajo coste energético ya que no operamos a temperaturas muy altas también de materiales permiten recubrir todo tipo de geometrías porque hay muchas técnicas como veréis distintas para depositar estos solgeles además presentan buena adherencia con un gran número de sustratos ya sea metal vidrio cartón tela infinidad de sustratos y presentan buena resistencia química y térmica con lo cual esto favorece su durabilidad como desventajas principalmente yo creo que tiene tres que sería que son bastante sensibles a la humedad sobre todo en esa primera etapa la de las reacciones químicas en la formación del sol es bastante sensible a la humedad ambiente luego tenemos que controlar muy bien la viscosidad ya que generalmente son disolventes alcohólicos que se se volatilizan muy fácilmente y esto se puede traducir en variaciones en el en el espesor del recubrimiento luego también hay que tener muy en cuenta la etapa de curado donde hay que controlar muy bien pues los tiempos las rampas por ejemplo de temperatura si es un curado térmico ya que lo que queremos es conseguir una capa íntegra que esté libre de fisuras y de defectos como serían craqueos o formación de pinholes en el punto 3 pasa a describiros las etapas que serían eso como os decía el diseño de la formulación las técnicas de deposición los distintos métodos de curado y finalmente una caracterización del recubrimiento para el diseño de la formulación lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el tipo de precursores que vamos a utilizar si por ejemplo utilizamos precursores más inorgánicos como es el conocido teos en base silicio donde el silicio está coordinado a cuatro grupos alcoóxido cuando estos se hidrolicen en este primer paso y condensen van a dar lugar a una red dimensional de tipo más inorgánico con lo cual estos recubrimientos se caracterizan por tener más dureza tenacidad etcétera sin embargo podemos realizar formulaciones híbridas orgánicas inorgánicas cuando utilizamos por ejemplo precursores como el TMS o el MEMO donde veis que el silicio está coordinado a grupos orgánicos estos grupos no se hidrolizarían y quedarían embebidos dentro de esa superficie de ese recubrimiento y se caracterizan principalmente porque aporta mayor flexibilidad a ese recubrimiento y también mayores espesores se pueden conseguir después seleccionaríamos el tipo de aditivos atendiendo a esa funcionalidad que queremos conseguir os pongo como ejemplo el FTS esta molécula que al llevar una cadena perflorada larga lo que hace es elevar la tensión superficial con lo cual otorgaría hidrofobia a ese recubrimiento y por ejemplo si queremos una funcionalidad más biocida es posible aditivar estos ógeles con nanopartículas de plata y finalmente seleccionaríamos el disolvente que puede ser pues eso puede llevar algo de agua y generalmente son disolventes alcohólicos y estos se seleccionan atendiendo mucho a la técnica de deposición y a la técnica de curado que vamos a llevar a cabo del recubrimiento como os decía el segundo paso cuando depositamos este solgel en estado líquido sobre el sustrato que queremos recubrir os voy a mostrar cinco de los equipos que utilizamos más aquí en el centro en primer lugar os muestro el spin coating que es el típico que utilizamos a escala laboratorio donde lo que haríamos sería depositar nuestro solgel líquido sobre la superficie que queremos recubrir que giraría mediante fuerza centrífuga y de esta forma se distribuye el recubrimiento a lo largo de su superficie da lugar a capas muy homogéneas y tiene espesores muy reproducibles por eso lo utilizamos bastante a escala laboratorio pero no sería apto por ejemplo para una escala más industrial sí que sería apto para escalar por ejemplo a planta piloto este equipo que es un roll to roll bueno este es un coatema que tenemos instalado en pequeño en el laboratorio pero también lo tenemos como os mostraré más adelante incorporado en la línea piloto de recubrimientos este método consiste en una serie de rodillos tendríamos un primer rodillo que lo que haría sería desbobinar ese material iría pasando a través de los distintos rodillos por una sección donde se se recubriría con ese solgel y también es posible incorporar una tapa de curado entre medias y finalmente otro rodillo sería el que bobinaría de nuevo la superficie ya recubierta como inconveniente hay que emplear sustratos que sean bastante flexibles para que pasen a través de los rodillos y como ventaja pues se puede recubrir en continuo en la LPR como veréis a continuación aquí tenemos la posibilidad de recubrir por inmersión y por slot die hasta anchos de banda de 10 centímetros otra tecnología sería el deep coating que simplemente consiste en una inmersión de nuestro sustrato en una cubeta que contiene el solgel inmersión y después extracción que se realizan a una velocidad controlada también da lugar a buena reproducibilidad y aunque aquí os muestro un ejemplo del equipo a escala pequeña sería posible implantarlo a escala industrial simplemente utilizando cubetas más grandes y esto permitiría también recubrir geometrías complejas no solo muestras planas el doctor blade es un equipo que también se utilizamos se denomina también recubrimiento por cuchilla que lo que hacemos es colocar nuestro sustrato sobre esta plancha y fijar esta cuchilla a una distancia nanométrica de la superficie del material y la cuchilla se movería a una velocidad constante a lo largo dando lugar también a capas homogéneas y con buen control de espesores además esta técnica se puede utilizar en discontinuo es decir como os muestro aquí colocando fija la placa y que sea la cuchilla lo que se mueve pues se puede también incorporar al sistema roll to run de tal manera que la cuchilla estaría fija y nuestro sustrato sería el que va deslizándose por una cinta transportadora con lo cual también es fácil para escala industrial y finalmente os muestro la técnica de spray coating que es una de las más versátiles como sabéis bueno el solgel se pulveriza controlando la presión de líquido la presión de aire y las muestras se colocarían en una cinta transportadora que se mueve en longitudinal y la boquilla de sprayado se mueve en batiente si queremos hacerlo a escala más pequeñita a nivel de laboratorio podemos utilizar también aerógrafos de este tipo esta técnica también es completamente industrializable de hecho es una de las más empleadas y tiene como ventaja que se desperdicia muy poca cantidad de solgel ya que todo el líquido que se atomiza pasa a formar parte de esa superficie que queremos recubrir además estamos a punto de incorporar un equipo de esprayado por 3D con lo cual se mueve en cuatro ejes y es capaz de reproducir muestras más complejas bueno pasando a las técnicas de curado voy a dividirlas en dos tipos sería el curado térmico curado por calor y curado por luz ultravioleta cuando realizamos un curado térmico generalmente en el laboratorio empleamos este equipo que es un hotplate con atmósfera controlada donde simplemente colocamos las muestras y fijamos unas rampas de calentamiento entre 60 y 300 400 grados en cuestión pues como máximo suele llevar unas tres horas lo que es el curado y con ello conseguimos que se forme esta capa vitrea o endurecida de la superficie que queremos recubrir también tenemos un hornonir que tenemos instalado en la línea piloto de recubrimientos en este caso lo que harían sería bueno las ondas de infrarrojo incidirían sobre el sustrato a poder ser metálico aunque también se pueden curar otro tipo de sustratos y esta superficie mediante calentamiento por esas ondas hace que se cure el material este tipo de curado además nos permite realizar curado ultrarápido que para una escala industrial pues siempre es más interesante si en lugar de recubrir un metal recubrimos otro tipo de superficie lo que ocurre es que esta rejilla metálica que tiene colocada debajo sería la que se calentaría y curaría la superficie de forma indirecta bueno también disponemos de hornos de convección y a punto estamos de recibir un horno de mufla para estudiar empezar a meternos en el curado por microondas en cuanto al curado ultravioleta bueno os muestro de nuevo el esquema porque la primera diferencia es que hay que introducir en la formulación un reactivo orgánico y un fotoiniciador que pasarían a formar parte de ese solgen se depositaría de la misma forma por vía húmeda pero simplemente con la acción de la luz mediante una serie de reacciones radicalarias este recubrimiento este solgel va a dar lugar a un mayor entrecruzamiento de esa red metálica sintetizando de esta forma la superficie funcionalizada sin necesidad de emplear temperatura con lo cual esta técnica pues es interesante para sustratos que sean sensibles a la temperatura como por ejemplo los plásticos que no afectaría la morfología y también en sistemas multicapa donde alguna de esas capas sea sensible a la temperatura además funciona muy bien para el curado ultra rápido que os digo que es de lo más interesante para el tema industrial ya que por ejemplo en una de las últimas formulaciones que estamos desarrollando cuando empleamos lámparas de ultravioleta a nivel de laboratorio estas muestras se curan en unos 15 minutos sin embargo en las lámparas que tenemos instaladas en la línea piloto operan a mucha más potencia y en cuestión de 1,5 segundos somos capaces de curar esas superficies se juega con la distancia de la luz a la placa la velocidad de la cinta y el tipo de burgos que incorporamos en estas lámparas ya que no inciden como en las de laboratorio una sola longitud de onda sino que abarcan un abanico más amplio lo cual permite que se curen en menos tiempo y nada como os decía finalmente lo que hacemos es una caracterización exhaustiva de esa superficie comprobando que cumple perfectamente con la funcionalidad que queremos conseguir y dando esa garantía al cliente de durabilidad y de todo tipo de medidas por ejemplo realizamos medidas dimensionales con el perfilómetro microscopio con focal o goniómetro para medir ángulos de contacto en temas de hidrofobia tenemos un microscopio electrónico el SEM rayos X todo tipo de espectrometrías medimos conductividad eléctrica durezas resistencias térmicas mediante análisis TGA DSC y también disponemos de cámaras climáticas por ejemplo para medidas de corrosión o condensación en niebla salina o estudios de envejecimiento en cámaras ultravioleta en cuanto a la aplicación industrial bueno como os decía como esta técnica es muy compatible con un gran número de sustratos casi cualquiera que os podáis imaginar como os muestro aquí abarcamos muchísimos sectores industriales ¿no? algunas de las funcionalidades por ejemplo típicas de estos sectores serían en transporte temas de reducción de fricción de antifouling para cascos de barcos en energía pues antisoiling anticorrosión en construcción pues por ejemplo para desmoldeantes para funcionalidad antidesgaste antirrayado en el sector doméstico no solo el tema decorativo sino que también tenemos propiedades autolimpiables antical antigüella trabajamos también para el sector salud en temas de recubrimientos bactericidas y dilucidas que están tan de moda ahora con el tema del COVID en alimentación con antiadherentes para antifouling etcétera y ahora nos estamos también introduciendo un poco en el mundo textil ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de escalar un proceso a una planta industrial? pues bueno lo primero tenemos muy presente el concepto de la green chemistry en sostenibilidad y medio ambiente ya que intentamos reducir al máximo el empleo de reactivos halogenados disolventes orgánicos y generar cuantos menos residuos tóxicos a la atmósfera mejor a la hora de escoger esos precursores que os digo de la formulación inicial luego para escalar una reacción no es lo mismo realizarla en 5 mililitros en un vial de laboratorio que pasarla por ejemplo a este tipo de reactores de los cuales disponemos aquí que es a escala de litros pues hay que controlar tiempos de reacción en ocasiones hay que cambiar la dilución o la estequiometría entre los distintos reactivos y demás hay que tener muy en cuenta la técnica de deposición que vamos a utilizar para el tipo de superficie que nos requieran recubrir el tema de la velocidad de curado lo que os decía siempre atendiendo a poder ser a un curado ultra rápido que facilite el recubrimiento en continuo luego es muy importante realizar estudios de envejecimiento porque por ejemplo pues lo que os decía con la problemática de la viscosidad estos órgeles pues hay algunos que medimos la viscosidad y a las 6 horas esta aumenta demasiado con lo cual conduciría a la formación de defectos en superficie sin embargo hay otros como este que aguanta muchísimas horas sin variar prácticamente la viscosidad y los hay que aguantan incluso días meses o años pero esto es algo que aseguramos de cara al cliente cuánto tiempo ese recubrimiento va a estar en condiciones óptimas para poder emplearlo y finalmente realizamos un estudio de los costes de materiales y energéticos cuando llevamos a cabo este proceso a gran escala aquí os muestro la línea piloto de recubrimientos de la que disponemos en idónea las tanchos de banda de 450 milímetros en el esquema veis que empezaría por aquí aquí tenemos la desbominadora que va digamos liberando esa superficie que queremos recubrir y mediante tracción la va impulsando a través de las distintas secciones primero pasa por una etapa de desengrasado donde se limpia se prepara la superficie de ese material después pasaría por el por el sistema de recubrimiento el roll to roll que os decía donde podemos recubrir por slot dye por spray que estamos a punto de incorporar el sistema de aspersión y mediante otras técnicas aquí saldría esa superficie recubierta por vía húmeda estaría todavía húmedo y pasaría a través de la zona de hornos donde tenemos desde hot plate hasta ultravioleta hornos nir o microondas ya de aquí vendría la superficie recubierta y volvería hasta una bobinadora que se vuelva a enroscar con ese material ya recubierto y listo para el cliente bueno como última parte os voy a contar unos ejemplos de casos de éxito estos son desarrollos bien que hemos realizado asociados a proyectos para empresas o que todavía están en curso y algunos de ellos están en trámites de protección bajo patente el primero de ellos que os muestro es este recubrimiento anti humedad fue para una empresa de packaging que tenían un problema como sabéis en Asturias llueve mucho con lo cual más concretamente en el reparto de pizzas pues las cajas se mojaban les preocupaba este aspecto como veis que deja el agua cuando pasa el tiempo cuando se seca que queda absorbida en el cartón entonces nos pidieron desarrollar un recubrimiento sol gel que fuera repelente al agua de tal manera que la gota de agua en lugar de deslizarse como veis aquí rueda con lo cual no es posible que se absorba en el cartón os muestro aquí un vídeo donde veis que se desliza perfectamente el agua por la superficie del cartón y este de la izquierda que está recubierto veis que con el paso del tiempo no deja rastro de ese agua en superficie bueno a continuación os muestro este recubrimiento anti-soiling que nos planteó una planta termosolar como sabéis este tipo de plantas emplean unos espejos o reflectores que concentran cuanta más cantidad de luz solar mejor en una superficie muy pequeña que estaría colocada en esta torre central y bueno suelen estar emplazados en zonas áridas donde hay muchísimos problemas de suciedad y tampoco tienen fácil acceso a fuentes de agua con lo cual los sistemas de dispersión que emplean para su limpieza pues encarecen mucho del proceso además estos heliostatos se colocan en horizontal por la noche con lo cual las gotas de rocío quedan depositadas en la superficie cuando sale la luz del sol que es cuando se inclina hacen que no ruedan por la superficie se quedan retenidas con lo cual se incrusta aún más la suciedad lo que nos pidieron fue un recubrimiento lo primero que fuera con alta transparencia de grado óptico ya que cualquier defecto o coloración podría afectar a la reflexión de esa luz y también nos pidieron que tuviera propiedades auto limpiables con lo cual lo que hicimos fue desarrollar un sol gel hidrofóbico simulando el efecto de la flor de loto de tal manera que como antes en el caso del cartón pues esa gota en lugar de deslizarse lo que hace es rodar arrastrando con ello las partículas de suciedad y aquí os muestro un vídeo con un espejo que nos enviaron de la planta en el que con una estéresis mínima de 20 grados veis que esas gotas no dejan rastro alguno en el espejo sino que se deslizan perfectamente bueno como tercer ejemplo os muestro este recubrimiento antivandalismo la problemática de los grafitis bueno afecta a muchos sectores pero el sector ferroviario es uno de los más de los que más pérdidas económicas tiene con lo cual una compañía de trenes acudía a nosotros con este problema y pidiéndonos un recubrimiento que permitiera limpiar fácilmente estos grafitis sin generar residuos tóxicos y empleando cuanta menos cantidad de agua mejor existen otras soluciones como lacas o láminas de vinilo adhesivas pero en general tienen baja durabilidad para limpiarlo así todos emplean agentes químicos que envían residuos tóxicos a la atmósfera y además en grandes cantidades emplean grandes cantidades de agua lo que hicimos fue desarrollar un sol gel en base silicio antigrafiti que además de ser hidrofóbico soleofóbico para repeler digamos la composición de esa pintura de ese grafiti y como veis en este vídeo la parte izquierda de esta chapa de aluminio está sin recubrir donde el grafiti está perfectamente adherido y a la derecha pusimos nuestro recubrimiento y como veis simplemente pues con aire a presión esa pintura no se agarra a la superficie se va se va muy bien otro caso de éxito continuando con este tema de la adherencia pues sería este que es más enfocado a los a los mutis el mobiliario urbano para la información bueno ya sabéis que las calles están inundadas de pegatinas de adhesivos con todo tipo de publicidad en farolas en señales de tráfico en porteros automáticos etcétera y eso supone pues un un gran esfuerzo de limpieza y un elevado gasto económico entonces nos encargaron de realizar un solgel que fuera antiadesivo en base silicio y esto lo conseguimos pues con una modificación nanoestructural de la superficie a simple vista no se observa por ejemplo si os fijáis aquí en esta chapa metálica la parte de abajo está sin recubrir pero la de arriba tiene el solgel depositado y curado y y lo que hacemos es pues minimizar esos puntos de contacto del adhesivo con la superficie es como si hubiera una rugosidad extrema que a simple vista no se ve de tal forma que el adhesivo pues no es capaz de pegarse no es que sea fácil de levantar sino que se despega solo funciona no solo en metal sino también en plásticos transparentes y de color y finalmente os muestro este ejemplo de recubrimiento biocida antifouling que diseñamos para unos sistemas de riego en unos invernaderos que acudieron a nosotros porque tenían el problema de que se formaba un biofilm tanto en los depósitos de agua como en las tuberías de riego que son de polietileno y sobre este biofilm lo que ocurría era una proliferación de microorganismos y de bacterias que a través del sistema de riego pues llegaban a las verduras al cultivo lo que hicimos fue diseñar un solgel aditivado con nanopartículas de plata aquí veis una fotografía del SEM donde se ven perfectamente esas nanopartículas y estudiamos la presencia de distintas bacterias frente a este recubrimiento observando que en la gran mayoría de los casos en cuestión de minutos la tasa de mortalidad era muy elevada con lo cual aplicamos este recubrimiento en el depósito de agua y bueno aunque no es de solgel pero lo que se hizo en las tuberías fue aditivar directamente la granza de polietileno con estas mismas nanopartículas de plata de esta manera pues conseguimos erradicar el problema y que las bacterias pues no llegarán al cultivo y finalmente os muestro simplemente unos desarrollos internos que también hemos desarrollado como el solgel transparente conductor para el caso de plásticos luego cuando utilizamos sustratos como tela tenemos recubrimientos calefactables autolimpiables como veis la gota de agua no se posa no se adhiera a la superficie y también recubrimientos anticorrosión y nada con esto agradeceros vuestra atención y si queréis realizar alguna pregunta enviármela por correo a la dirección estaré encantada de contestaros si puedo Muy bien pues muchas gracias Lucía lo mismo que antes abriríamos ahora un turno de preguntas cualquier cosa que se quiera comentar ahora pues sería el momento tengo también una pregunta del profesor Joan Esteva que se refiere a una cuestión que ha sido mencionada en tu charla Lucía que son aplicaciones decorativas él pregunta por recubrimientos reflectantes con aspecto similar al cromado o al niquelado no sé si habéis desarrollado algo en el centro Bueno sí que sí que hemos desarrollado recubrimientos de este tipo pero pero no entraría dentro de la tecnología Solgel sería más por por PVD bueno otro tipo de capas finas pero en Solgel no no hemos desarrollado reflectantes Muy bien muchas gracias luego tengo también la mano levantada al profesor Agustín Rodríguez Alipe que creo que él mismo quiere hacer directamente una pregunta Sí si es posible se me escucha ¿no? Sí muy interesante la presentación porque digamos uno está acostumbrado a procesos de vía seca y siempre es muy interesante ver otras alternativas tan buenas o incluso mejor que las que uno utiliza mi pregunta se refiere a una cuestión muy básica que me ha surgido a las primeras diapositivas que has puesto bueno porque toda la charla y todas las aplicaciones han sido referidas a superficies planas más tamaño menos tamaño pero inicialmente has puesto una especie de peles de pequeñas ahí en una primera presentación mi pregunta es ¿se utiliza o se puede utilizar para recubrir homogéneamente pequeñas procesos perlitas? Yo estoy pensando en aplicaciones en física pero ¿se utiliza? ¿se puede controlar el espesor? ¿el recubrimiento es homogéneo? No sé si puedes comentar al respecto En una primera de las primeras diapositivas aparecían ahí las no sé ahora mismo cuál pero aparecían las bueno no Exactamente Exactamente ves a la derecha digo ¿podrán recubrir este tipo de sistemas de piedrecitas? Bueno es que a ver lo que muestro en esta fotografía son nanopartículas de plata es en la nanoscala no sé si es eso lo que me pregunta Vale No bueno yo mi pregunta va referida pues eso si uno tiene pequeñas perlitas pequeños aglomerados de un milímetro dos milímetros tres milímetros de distintos materiales ¿es posible el proceso sol-gel de manera controlada? Me imagino que de manera poco controlada pues será posible ¿no? porque digamos es transformar el concepto sobre una superficie plana llevarlo a una superficie pues irregular o redonda o como sea pero ¿tienes idea de si se usa y si es consolable? Pues a ver lo que es en superficies 3D sí por ejemplo ese sistema de esprayado que vamos a incorporar ahora permite recubrir en muestras muy pequeñas geometrías tridimensionales pero claro a escala de milímetros ahora mismo no le sabría decir quizá por inmersión pero es que claro inmersión extracción algo de milímetros el hecho es que no se usa habitualmente vamos yo creo que no pero si quiere que lo mire un poco y me quiere mandar un email o algo le perfecto bueno con lo mismo alguna alternativa de acuerdo muchas gracias gracias a usted muchas gracias hay alguna cuestión más aprovechemos ahora para poder hacerla en directo yo tendría una cuestión práctica por mi parte que sería para los recubrimientos que hemos visto en estos últimos ejemplos pues autolimpiables antigrafici antiadherentes claro a la hora de aplicarlos a objetos como el mobiliario urbano hasta qué punto es factible poder hacerlo bien especialmente si le falta luego alguna etapa de curado o alguna etapa posterior a la aplicación del recubrimiento qué problemas prácticos presenta para que ese recubrimiento sea plenamente operativo bueno sí es una de las de las cosas que nos piden por ejemplo en las fotografías que os muestro en cuanto a los mupis que esas chapas y plásticos que son de porteros automáticos pues ahí sería más fácil con un sistema de esprayado lo que es el depósito del solgel el curado también tenemos curado al aire o sea aunque bueno hablara de curado térmico curado por luz ultravioleta también tenemos algunas formulaciones que se curan al aire con lo cual pues se podría pintar por ejemplo digamos recubrir por spray y que fuera un curado al aire eso eso lo tenemos en vigor y tenemos algunos desarrollos que los hacemos así si es que no se puede desinstalar digamos ese mupi no se puede recubrir de otra forma muy bien pues muchas gracias no sé si hay alguna cuestión más y si no si no fuera así pues cerraríamos en breve la sesión no sin antes agradecer a Lucía y a Miguel pues las excelentes charlas que nos han brindado y nada emplazarnos a todos primero pues al Congreso de Materiales en Ciudad Real dentro de tres semanas y luego pues en breve en la próxima temporada de sesiones organizadas por CITES por mi parte pues nada más muchas gracias y ya le cedo los controles a Gonzalo que es el que tiene el control de la reunión muchas gracias a todas y todos muchas gracias a vosotros gracias gracias a todos gracias gracias